El Consejo Municipal para la Questión del Riesgo de Desastres, en cabeza de su coordinadora Maribel López, llegó hasta barrios de la Comuna 1, donde varias viviendas resultaron afectadas por el fuerte viento y lluvias que se registraron la tarde de este sábado. Pues estábamos refugiados por la tempestad que había y en un momento sentimos que algo golpeó el techo, la casa quedó completamente iluminada, el rayo que cayó en el techo, en el tejado y nos rompió las tejas y la caja se nos inundó, se nos llenó muchísimo de agua. Se envió un grupo de funcionarios para hacer unas visitas donde se le hizo una encuesta a cada una de esas viviendas afectadas, verificando que realmente el vendaval los afectó. Tejas, colchonetas, kits de aseo y mercados fueron algunas de las ayudas entregadas a los afectados. Cualquier calamidad que se presente por estos días de lluvia que se avecinan para la ciudad de Barranca Bermeja, que se pueden comunicar con nosotros en la Secretaría de Medio Ambiente a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Y nosotros previamente haremos la visita para verificar que realmente estén pasando por alguna novedad o alguna calamidad, alguna tragedia. Gracias al llamado oportuno de la comunidad del barrio La Victoria y la rápida caracterización de la Secretaría de Medio Ambiente se permitió el suministro de estos auxilios.